El día de ayer, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales celebró la reunión pública de información del proyecto minero San Antonio promovido por la empresa minera Pitaya, con el fin de que el proyecto minero fuera dado a conocer al público en general y a su vez la Semarnat recibiera e incorporara al proceso de evaluación en materia de impacto ambiental las observaciones y comentarios de la sociedad sudcaliforniana. Dentro de la reunión, representantes de diversos sectores de la sociedad resaltaron serias lagunas e inconsistencias de información, tanto en la manifestación de impacto ambiental como en las respuestas otorgadas por el promovente en la sesión de preguntas y respuestas. Por su parte, el Consejo Consultivo de Desarrollo Sustentable Núcleo de Baja California Sur, además de señalar de manera general, entre otras omisiones, que el proyecto no aporte de información detallada para asegurar que no se comprometa la disponibilidad en cantidad y calidad de agua de la cuenca de los planes, dejó en claro su recomendación a la Semarnat de no aprobar el proyecto hasta que sean completados los vacíos de información que presenta dicha manifestación. El Gobierno del Estado considera que si bien todo sudcaliforniano, así como todo mexicano, tiene derecho de procurar su propio desarrollo, también este debe ser en un marco firme de respeto y de civilidad cumpliendo con el marco normativo que nos rige como sociedad.